Hay que miremos esas imágenes, porque alguna gente dice, ay, pero es de su estilo, qué exagerado, ustedes están exagerando, ¿no? Miremos eso, mira cómo le jala los pelos a esta chica, mira eso. Había una donde le levanta el vestido a una de ellas, ¿no? Toca a las mujeres, las, digamos... Había otra que estuvimos viendo hace un ratito, hace un momento, estuvimos viendo la imagen. Y las insultas, las insultas y las humillas. Exactamente, porque las trata mal. No, otras más, mira, cómo le jala el pelo ahí, mira. Y la jala el pelo en público. Ese, mira, cómo le levanta el vestido a la chica que sube al escenario y le agarra las compas. Ese es un tocamiento indebido. Pero por supuesto, se está aprovechando de eso, y él lo justifica, diciendo en una declaración a nosotros, que le preguntamos por qué las toquetea de esa manera tan desagradable, y él dice, ¿qué quieres? Si se suben, y ellas quieren que yo las toque, se suben para que las toquen. Y tú y todos los señores que creen que esta actitud es una cosa graciosa, bueno, vamos a ver qué le dice el juez cuando le diga a usted que va de tres a seis años de prisión efectiva. Claro, ahora está que se coce la boca y dice, ahora llamaré dama distinguida, ahora ya no puedo decir tal cosa. Claro, mientras la cámara lo esté mirando, yo diría que la cámara no esté. Pero eso, eso, eso realmente es una sorna, es una burla, porque lo que realmente interesa, ya no interesa el perdón. Ya se ha cometido el delito, y el delito es penado, y fíjese, fíjate Magali. Pero que esto es asqueroso, esto es asqueroso. Y lo ven familias. Y lo ven familias, y además que la chica ahí no le dio un cachetadón a este hombre. Bueno, porque pasa eso, está en un escenario donde hay cinco mil, siete mil personas, y le levanta el vestido, pero para qué subió, dicen. Bueno, se sube porque se quiere bailar, se quiere ser parte. No, él justifica diciendo, ellas suben para que las toquen, ellas quieren, porque si yo no lo hago, van a decir que soy maricón. Esa mentalidad machista. Esta, no solamente es mentalidad, porque supongamos que un varón pesa eso, pero el hecho de haberlo actuado, el hecho de haber sometido a esta situación tan denigrante, cuando tocas a una mujer, tocas a todas las mujeres. Así es. ¡Gracias!